Pero y en otras cosas, policías comunitarios de Chilapa Guerrero dieron a conocer las fotografías de los 10 músicos que fueron salvajemente asesinados el viernes pasado en un camino de terracería allá en el municipio de Chilapa. Son quienes están detrás de mí. La Fiscalía Estatal dio más detalles del caso y atribuyó el homicidio de todas estas personas al grupo de Los Ardillos, la información de Marco Antonio Coronel y Llanos y García. Se dedicaban a trabajar en el campo y a ser parte del grupo Sensación Musical. Son fotografías de las 10 personas asesinadas y calcinadas por el grupo criminal Los Ardillos el viernes pasado en Chilapa Guerrero. Entre las víctimas hay jóvenes y un menor de edad. Aquí podemos ver esta fotografía de Israel Mendoza, un niño de 15 años, que es de la montaña de Guerrero. Las fotografías fueron dadas a conocer por policías comunitarios, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, la CRAC-PF, así como por integrantes de la Organización Civil Siempre Vivos en Chilapa. Un grupo armado compuesto de seis sujetos a bordo de dos camionetas interceptaron en el camino de terracería a las dos camionetas de redilas donde viajaban las víctimas. Marcándoles el alto con un disparo al aire para posteriormente privarlos de la vida en ese mismo lugar, utilizando para ello armas pulsoportantes. El fiscal también detalló cómo fue que los dos camiones de redilas del grupo Sensación Musical terminaron dentro de un barranco de la carretera que conduce a Mezcalcingo, en Chilapa. Los agresores introdujeron cinco de los cuerpos a la primera camioneta, misma que le prendieron fuego en la segunda camioneta, introdujeron los cinco cuerpos restantes, rociando también gasolina, por lo que resultaron semicalcinados. La Fiscalía Estatal confirmó que la masacre fue perpetrada por Los Ardillos, grupo criminal comandado por los hermanos Ortega Jiménez, que cuentan con órdenes de aprehensión desde 2008. Los que tienen órdenes de aprehensión son Celso Ortega Jiménez, alias La Vela, Jorge Ván Ortega Jiménez, alias El Barco. Si los hubieran detenido en ese tiempo, nos hubiéramos evitado 1.500 homicidios. Las viudas de las víctimas exigen justicia. Lo que más queremos es que los detengan a los culpables, porque nosotros nos sentimos amenazados con miedo de salir al pueblo. ¡Viva los pueblos originarios! ¡Viva! Mientras el fiscal informaba los avances de la investigación, al menos 19 niños de varias comunidades indígenas de la zona marcharon armados y uniformados junto a los policías comunitarios de la CRAC-PF en la Montaña Baja de Guerrero. Los están entrenando, dicen los representantes de la CRAC, para defender a sus pueblos, para defender a sus familias y para defenderse ellos mismos del grupo denominado Los Arrillos. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Para defender al pueblo. Dice que los niños hay que mandar en la escuela, pero ¿cómo vamos a mandar en la escuela si los maestros no vienen? No van a tener excusa ni el gobierno federal ni el gobierno estatal para que actúen en contra de este grupo criminal. Importante lo que decían, órdenes de aprehensión desde el 2008 y no han podido detener a los líderes de ese grupo criminal. No van a tener excusa ni el gobierno federal ni el gobierno estatal ni el gobierno estatal. No van a tener excusa ni el gobierno estatal ni el gobierno estatal. Gracias por ver el video